Por quererte olvidarme tomo el dolor Mi corazón sufriendo está por tu amor Me perdó cuando estaba en tus brazos y me dió Amorcito, eres mi vida, eres todo para mí ¿Cómo dicen chicas por acá? Yo no quería, más que a mi vida Lo perdí para siempre, quiero beber hasta morir Padre que quiero la vida Yo no quería, más que a mi vida Quiero beber hasta morir, padre que quiero la vida Dime nuestra ¡Gúchano aquí, domingo de fiesta, hechicera de la canta! ¡Júbelo! ¡Gúchano aquí, domingo de fiesta, hechicera de la canta! ¡Gracias!